Gracias, señor presidente. Ha sido muy promotor del turismo en la República Dominicana, pero el primer polo turístico de la República Dominicana que fue declarado por el expresidente Joaquín Balaguer, todavía no ha sido remozado, que es la playa de Boca Chica. Muchos están esperando ese acontecimiento, que la playa de Boca Chica sea intervenida, ya que cientos de dominicanos y extranjeros visitan la playa y quieren una playa restaurada en su plenitud, como es la playa Boca Chica. También, señor presidente, como hoy fue condecorado un majestuoso periodista con una larga data, usted sabe que el Colegio de Periodistas, con sus limitaciones económicas, no ha podido restaurar su sede principal aquí en Santo Domingo. La edificación está completamente abandonada y nos gustaría, señor presidente, se le ha hecho promesas de otras gestiones gubernamentales y sabemos que usted ha tenido la intención de que se restaure. Nos gustaría saber, señor presidente, si usted dispusiera en los días próximos que se ha intervenido con una restauración completa la edificación de esta importante casa de la libertad de prensa de la República Dominicana, como es el Colegio de Periodistas. Muchísimas gracias. Bien. ¿Tú tienes algo, Aurelio, que decir sobre el tema del local? Sí, porque creo que habíamos tenido conversación. Sí, nosotros en el 2021, nosotros en un encuentro con el señor presidente, nos mandó al Ministerio de la Vivienda, ellos nos hicieron un presupuesto desde octubre, han querido mandar a hacer una licitación, hemos hecho las gestiones, hemos visitado mucho al Ministerio y todavía estamos esperando. Nosotros consideramos que el Colegio Dominicano de Periodistas necesitamos que es urgente una remodelación, una adecuación, porque nos está limitando en lo que es el desarrollo y el funcionamiento como COS del Infotec, de la cual nos está dando 10 cursos permanentes de Infotec. Estamos trabajando en lo que es el Instituto de Altos Estudios de Periodismo y Comunicación, que también nos lo está impidiendo, y otras actividades que nosotros necesitamos. Nos gustaría, señor presidente, que usted nos ayude. Es una obra que es necesaria, necesitamos formar a los periodistas y necesitamos tener una buena plataforma que nos permita conectarnos, no sólo con los periodistas a nivel nacional, en 28 sesionales a nivel nacional y 7 a nivel internacional. Muy bien, sí, porque le pedí a Aurelio porque sabía que habíamos tenido una conversación sobre este tema, vamos a hablar con él mismo. Entonces, ¿saben? Que a veces estas obras, no sé cuánto es el presupuesto, pero estas obras a veces se complican por la burocracia del gobierno. ¿Está impidiente a licitación o está en licitación? ¿Está impidiente a licitación? Ok, yo le voy a dar seguimiento a ese tema. Yo sé que prácticamente solamente desde que se construyó había tenido una sola remodelación y ahora sería la segunda remodelación, vamos a trabajar en eso. En relación con la playa de Boca Chica, nosotros hemos tenido prácticamente las playas de Juandolio han sido remozadas, las playas de Palenque también, prácticamente las principales playas del país han sido remozadas. Sobre el tema de Boca Chica, era una intervención mayor en términos de presupuesto y yo sé que ya el Ministerio de Turismo que se está encargando de remozar están listas. Había una situación con el ayuntamiento de Boca Chica con una serie de consideraciones sobre algunos locales que estaban muy cercanos a la playa y que habían tenido que, que tendrían que moverse y eso no había ese acuerdo. Por lo tanto, vamos a ver si ahora podemos llegar a ese acuerdo para, de acuerdo contigo, de remozar totalmente la playa de Boca Chica. Le hemos hecho algunos arreglos menores, pero deberíamos de hacer uno total y lo tomaremos en cuenta también.